Actualmente se le está llamando startup a cualquier empresa que esté naciendo, pero realmente para ser una startup tiene que seguir una serie de características. Estas características recaen en que sea una empresa con un componente digital, una empresa que se pueda internacional próximamente, que pueda escalar sobre todo en los mercados tanto en nacional como a nivel internacional sin maximizar los recursos y a partir de ahí con todas estas características se conforma lo que es una startup. Pueden seguir dos métodos de financiación, el bus tripping que al final es con los propios recursos que genera ir creciendo o a través de rondas de financiación, de ronda de inversores, con lo que es conseguir inversores que te aporten capital. Si van a internacionalizar se pueden seguir varios modelos de negocio dependiendo del propio modelo de negocio de la startup y a partir de ahí empieza a operar en varios mercados que según la estrategia que vaya a seguir, si es de concentración o de diversificación podrán ser uno o varios simultáneamente hasta que al final esté a nivel internacional o podría ser hoy Instagram, Facebook o la que conocemos todos y por otro lado tenemos la Born Global Startup que son aquellas empresas que nacen internacionalizadas porque su modelo de negocio lo permite, es decir, empiezan a operar desde su inicio en varios mercados. Sobre todo pues tirar de mentores que le vayan guiando para que se fracase pronto, se fracase rápido pero sobre todo se fracase barato porque el primer emprendimiento no suele ir del todo bien pero si te ayuda de mentores y de sus habilidades vas aprendiendo y te desarrollas en el mercado al final lo puedes conseguir. Gracias.